Para seguir gozando, aquí estamos, con tu grupo, Corazón de Guasaga, ¿sabes quiénes somos? Elmer, Huite y Valerio, desde Huachinta, Perú. Amor, ¿por qué me dejaste solo? Yo te amé con toda mi vida, y ahora estoy llorando, día y noche recordándote. Vivimos momentos felices, pensé que eras el amor de mis sueños, pero ahora sé que me equivoqué. Lloré y sufrí en las cantinas por tu traición, pero tarde me di cuenta, que tú eres la mujer que no vale, tu desprecio me valió más que oro, porque llegó un amor verdadero, que yo tanto esperaba de mi vida. Elmer Quintui, siempre con sentimiento. Familia Visa, en Unanchai, Morona. Licenciado, Eduardo Montero, el líder de Cuenca, Río Corriente. Amor, ¿por qué me dejaste solo? Yo te amé con toda mi vida, y ahora estoy llorando, día y noche recordándote. Vivimos momentos felices, pensé que eras el amor de mis sueños, pero ahora sé que me equivoqué. Lloré y sufrí en las cantinas por tu traición, pero tarde me di cuenta, que tú eres la mujer que no vale, tu desprecio me valió más que oro, porque llegó un amor verdadero, que yo tanto esperaba de mi vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!